y estamos de vuelta con un nuevo vídeo más de free fire bienvenidos chicos bienvenidos hoy traemos novedades hoy era una información muy importante estarían llegando los pantalones angelicales en diferentes colores según información de la región de brasil también vamos a ver información que ya salió el servidor avanzado para la nueva actualización de free fire febrero también tenemos la llegada de los bonus de diamantes la fecha estimada y también vamos a hablar sobre las skin de la tienda misteriosa 14.0 recuerden chicos como siempre dejen su épico like suscríbanse al canal si aún no lo están activen la campanita de notificaciones y recuerden chicos que si quieren diamantes adicionales a su cuenta de free fire les voy a estar dejando esta página donde van a estar encontrando trucos consejos tips para tener diamantes a free fire sin nada más que decir vamos con las noticias de hoy bueno muchachos como lo pueden ver hoy acá en esta región ya tengo esta gran skin esta skin que por acá ya llegó de manera fácil chicos y pues bueno esta skin ya saben en nuestra región para latán estaría llegando de una forma muy diferente posiblemente esta skin esté llegando para la próxima semana en la agenda semanal en este caso por acá tenemos la skin masculina es esta que les voy a estar mostrando aquí en pantalla chicos que está muy cool esa gorrita junto con esa capuchita se ve muy buena que bueno está muy chévere la skin junto con la casaquita y los pantalones y junto con esos tenis y de entrada acá vamos a tener la skin femenina como les digo chicos estas skin acaban de salir ya para esta región de indonesia y pues bueno para nuestra región estarían llegando ya para la próxima semana si no me equivoco la próxima semana ya estarían llegando vamos a ver cómo free fire lo va a traer a nuestra región pero sinceramente son unas skin muy agradables dime tus opiniones acerca de estas skin ahí en los comentarios ahora muchachos vamos a hablar sobre información es que en la región de brasil se está hablando mucho sobre la llegada de los pantalones angelicales pero en diferentes colores tanto el moderador de free fire de brasil está hablando mucho sobre la llegada de los pantalones angelicales en diferentes colores ahí les voy a estar dejando las imágenes de ya los carteles y anuncios que están empezando a salir muchachos y bueno yo les voy a estar dejando aquí de fondo cómo estarían llegando estos pantalones angelicales para la próxima actualización y si muchachos es que acá en esta región se está hablando mucho sobre la llegada de los pantalones angelicales pero ojo solamente se está hablando no hay fecha confirmada no dice en qué evento va a estar llegando pero lo que si se está planeando bueno acá en esta región pues bueno estarían llegando después de la próxima actualización estaría llegando por ahí a finales del mes de febrero chicos pero no sé ustedes díganme qué les parece esta combinación estos outfit esta nueva mejora que le van a poner a los pantalones angelicales que sin duda alguna van a ser muy pero que muy supremas chicos sinceramente están muy buena en lo personal me encanta ya saben que acá en la región de brasil pues en buenos empiezan a filtrar todo y pues bueno eso es un punto muy favorable que nos va a llegar a nuestra región sinceramente es algo muy bueno muy positivo y pues bueno yo sé que a más de uno les va a interesar esta gran noticia así que muchachos de entrada esta información se está hablando mucho acá en la región de brasil ustedes qué opinan acerca de la llegada de los pantalones angelicales en diferentes versiones en diferentes colores déjame tus opiniones ahí en los comentarios también muchachos tenemos información sobre el servidor avanzado ya saben que está a nada de finalizar ya el mes de enero y desde luego cuando inicie febrero ya estaríamos contando para la próxima actualización de free fire entonces muchachos muy preparados acá en este caso ya salió el servidor avanzado para registrarnos en este caso aún no nos podemos registrar oficialmente ya que free fire primero abrió ya la convocatoria para poder registrarnos pero por acá ya lo tenemos chicos como lo pueden ver es la imagen exclusiva de lo que es la incubadora viajeros del tiempo y pues bueno muchachos por acá el gran morfeo ya nos dio como que una fecha estimada para poder descargar lo que es el apk para el servidor avanzado desde luego estaría llegando el 21 de este mes la descarga oficial vamos a ver qué cosas nuevas nos espera en la nueva actualización que va a ser febrero y marzo chicos ustedes qué opinan acerca de esto muchachos que igual está súper súper cool entonces muchachos de manera oficial ya tenemos el servidor avanzado aún no lo tenemos completamente habilitado si ustedes entran no se van a poder registrar completamente vamos a esperar a que lo habiliten pero ya está totalmente así como que en vista previa ya free fire nos dice ya está a punto de iniciar el registro del servidor avanzado para la nueva actualización vamos a ver qué nuevas mejoras van a llegar nueva arma evolutiva próximas 5 horas próximos pases élites todo eso chicos pues bueno dentro de la nueva actualización febrero marzo seguimos con más noticias chicos y vamos a hablar sobre los bonus de diamantes la fecha estimada que estaría llegando y si recuerden que tenemos colaboración con one poch man y también muchachos tenemos pase élite en descuento en este mes de enero lo cual significa que cada vez que llega ambas cosas muchachos free fire nos da una estimación y estaría llegando entre el 22 y 23 de este mes de enero así es muchachos lo que es el bonus de diamantes en este caso tanto en la tienda y tanto en power store entre el 22 y 23 de enero chicos así que pues bueno igual free fire hay algunas veces que se retrasan desde luego al poner estos bonus de diamantes en pago store etcétera muchachos pues bueno allá dependería de free fire por el momento la estimación es el 22 y 23 de enero estarían llegando los bonus de diamantes por último muchachos vamos a hablar sobre las skin de la tienda misteriosa 14.0 ya que el gran morfeo nos dio como que un pequeño spoiler de lo de cuál serían las próximas skin para la tienda misteriosa y bueno muchachos acá la tenemos de forma oficial acá tenemos estas skin tanto la skin masculina tanto la skin femenina como lo pueden ver son diferentes sets son callejeros muchachos o urbanos como le quieran llamar que sinceramente valen mucho la pena me gustó mucho la skin masculina que la verdad tiene una gran casaquita grandes pantalones muchachos y pues me encantó sinceramente la skin masculina por acá vamos a tener la skin femenina que sinceramente se ve muy cool muy chévere igual esa casaquita junto con los pantalones entonces muchachos estas podrían ser las siguientes skins para la tienda misteriosa 14.0 y pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado recuerden como siempre dejar su piccola y suscríbanse al canal si aún no lo están activan la campanita y nos vemos en un próximo vídeo